... Partieron. Taxman en la delantera. Segundo, Italo Germano por fuera. Trulli Fanny a corto distancia y pasó al primer lugar. Segundo, Suicotarantos. Tercero, El Suceso. Cuarto, Italo Germano. Quinto, Fantasmita. Sexto, Beso del Rey. Séptimo, Grabado en el Corazón. Octavo, Taxman. Noveno, Mr. President. Décimo, Furio Camilo. Último, por fuera, Dream Hunter. En la curva de los 900, Tarantos en la primera ubicación. Segundo, Suicotarantos. Suceso, tercero, Trulli Fanny. Cuarto, más abierto, Beso del Rey. Quinto, Fantasmita. Sexto, Grabado en el Corazón. Séptimo, Italo Germano. Octavo, Taxman. Noveno, Furio Camilo. Décimo, Mr. President. Último, Dream Hunter. Girando en la curva, Tarantos sigue en la delantera. Segundo, El Suceso. Tercero, Trulli Fanny. Ingresan a tierra derecha. Cuarto, Beso del Rey. Quinto, Masabito, Grabado en el Corazón. Sexto, Fantasmita por el centro. Séptimo, Furio Camilo. En el octavo, Italo Germano. Noveno, Masabito, Taxman. Último, Dream Hunter en los 400. El Suceso a corto distancia. Pasa al primer lugar. Segundo, Suica, Beso del Rey. Tercero, Grabado en el Corazón. Cuarto, por el lado interior, Tarantos. Quinto, Furio Camilo. Sexto, Taxman. En el séptimo, Fantasmita. El Suceso mantiene la ventaja. Corta en distancia, Beso del Rey con Grabado en el Corazón. Tres casi iguales. Saca ventaja, Grabado en el Corazón. De cabeza, lo aumenta Pescuezo sobre Beso del Rey. El Suceso reacciona nuevamente al segundo lugar. Grabado en el Corazón. Mantiene la antena, el Suceso a corta distancia. Y gana por fuera, Grabado en el Corazón. Segundo, el Suceso en el tercero, Beso del Rey. Cuarto, Tarantos. Quinto, Furio Camilo. Sexto, Vite Presidente. En el séptimo, Ítalo Germano. Octavo, Fantasmita. Noveno, Dream Hunter. Último lugar es para Taxman y Truly Funny.